Mi nombre es Anatilde Molina, vivo en la vereda Ánimas Altas, he vivido acá toda la vida en esta vereda y lo más importante es la paz. Ser campesina sumapaseña para mí significa querer el territorio, haber nacido siempre en este sumapaz y cuidar nuestro entorno, porque acá nos da el sustento para vivir y se vive bien, se vive en paz con toda la comunidad. Mis labores diarias son el ordeño, arreglar la casa, cocinar para obreros cuando tocan, cuidar los animalitos aquí, animales domésticos, porque de ahí sacamos para nuestro sustento y también me gusta leer mucho, escuchar la radio, poner en práctica lo que uno aprende y ser como sociable con los demás, entonces lo ayuda a vivir bien, vivir en paz y tener tranquilidad, porque la paz es lo que nos debe de importar aquí en nuestro territorio y a nivel nacional.